... En la localidad de tránsito comienzan los entrenamientos de los planteles de primera, tercera y juveniles. La información que nos llega a través de Eduardo Chacelá, el entrenador, dice Hoy empezamos las prácticas de fútbol mayor, primera y reserva conjuntamente con una categoría juvenil 07, 2006-2007 a cargo del profe Leandro Benedetti, que comenzó a la hora 20, esto fue en la jornada el día lunes en el predio San Vicente Cancha Luis Avendaña. También se informa de lo que hace el área de deporte, que las categorías 2014, 2015, 2012 y 2013 de la Escuela Once Tigres, van a participar de un encuentro de fútbol en Sarmiento de Santiago Temple el próximo domingo 28 de febrero. ¡Gracias!